Pa' lo que le gusta en la pared, pa' lo que le gusta en la pared Te a la taba o se te cae o te sube, pero pegadito a la pared Live Music Pa' lo que le gusta en la pared Pero pegadito a la pared Pa' lo que le gusta en la pared, lo oscuro Oh, pero pegadito a la pared Se detuvo Mulo Ponte Hey Ponte 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 Si, así es que se hace Si, así es que la hace Tebo Calderón Si, así es que la hace Tebo Calderón Si, así es que la hace Tebo Calderón